Las estadísticas y el histograma de Excel frente al gráfico de barras obtuvieron datos, vamos a meternos en ello con las estadísticas. Y si es así, no está obligado a hacerlo, pero si tiene acceso a una nota donde en el icono del lado izquierdo una nota y la pestaña de presentación de Excel 1030 histograma frente a un gráfico de barras. También intentaremos poner las transcripciones en una sola nota. Y si va a la pestaña Ver, la herramienta de lectura inmersiva puede cambiar el idioma de las transcripciones si así lo desea, y leer o escuchar las transcripciones en varios idiomas, versión de escritorio de OneNote. Aquí tenemos la información en el lado izquierdo de nuestros datos, me imagino que es el salario o los ingresos de los empleados de una corporación, ya hemos ordenado los datos de menor a mayor. En otras palabras, en lugar de ser un orden alfabético de los empleados, hemos tomado los datos y los hemos puesto de menor a mayor, que es algo típico de hacer como primer paso, y ordenamos los datos cuando intentamos extraer información de ellos. Ahora queremos pensar en la relación entre un histograma y un gráfico de barras. Así que hemos echado un vistazo a algunos histogramas y presentaciones anteriores, aquí hay uno que construimos a partir de este conjunto de datos en una presentación anterior. Así que queremos usar el gráfico de barras y pensar en él como un gráfico de barras, y cómo podemos usar la función Excels de un gráfico de barras para crear una esencia de histograma. Y eso nos dará una mejor idea de la relación entre las similitudes y las diferencias. Así que en la parte superior, solo tenemos algunos de nuestros datos estándar en la parte superior. Así que recordarás que la media o el promedio se puede hacer en un método manual, o se puede hacer con una función. Entonces, si usamos una función de Excel, para tomar la media, o el promedio, podemos usar la función promedio, es decir, es igual al promedio, y luego simplemente seleccionaríamos los datos. Aquí están los datos de la tabla, y eso nos daría el promedio, si hiciéramos el cálculo manual, podemos decir que va a ser la suma, lo que significa que sumamos todos los datos. Para ello, podemos utilizar la función suma igual a la suma de todos los datos. Y luego podemos contar los datos, es decir, contar 1234 todos los datos. Y en Excel, podemos usar la función de conteo igual a confiable para hacer eso, y luego seleccionar todos los datos, lo cual es bueno. Y luego, por supuesto, vamos a dividir eso. Si usáramos Excel, tomaríamos esta celda, a la que hace referencia de 5 dividido por esta referencia de celda por D. 6.30.06.34.00 dividido por 51 nos da el promedio de 71.184, que coincide con lo que obtuvimos con la función. Y luego, si tomamos la mediana, podemos hacerlo en Excel, diciendo que es igual a la mediana, o el segundo cuartil, podríamos usar cuartiles, si queremos, pero la mediana es más común. Y si lo íbamos a hacer en un método manual, recuerden que es como el entrenador de Rocky, la caja o el entrenador de los Rockies, si es la película antigua, pero golpeas el que está en el medio. Cuando ves tres de ellos por ahí, golpeas el que está en el medio, ese es el consejo de así que el entrenador de Rocky era un fanático de usar el promedio golpea el que está en el medio. Entonces, si nos fijamos en nuestro histograma, los componentes principales del histograma son los cubos de abajo que hemos discutido en la presentación anterior. Como puedes ver aquí, la definición de los cubos ahora está separada por 2000, y tenemos 15 de ellos. Así que 1, 2, 34, 5, 67, 89, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cubos, y están separados, y abarcan 2000, 55,000, 257,000. Así que puedes ver que en este rango, solo tenemos un punto de datos en él. Y luego no tenemos nada de 57, hasta 2, lo que 67 y luego, de 67 a 69, tenemos de 769 a 7,119, 71 a 7,315, 73 a 75, 7. Ahora, ten en cuenta que si tratas de seleccionar estos datos en Excel y crear un gráfico de barras, en lugar de un histograma, entonces te vas a encontrar con problemas porque el gráfico de barras, lo que quiere hacer es tratar de poner todos estos conjuntos de datos en el eje X, y luego y luego básicamente decir con qué frecuencia cada uno de ellos está aquí, pero no puede tener todos estos enumerados por separado. ¿Por qué? Porque es posible que no tengas dos números iguales, ¿verdad? Por ejemplo, si tuvieras un pequeño conjunto de datos en el que tuvieras muchas repeticiones, y lo que sea que estuviera surgiendo, entonces podrías usar el gráfico de barras y básicamente te daría el eje X adecuado. Pero aquí, lo que queremos hacer es, digamos, un rango, tenemos que tomar esta información y hacer un rango de 55.000 a 57.000, para que tengamos el cubo apropiado. Y luego podemos tener algo así como un golpe, este histograma se parece mucho a un gráfico de barras. Así que podrías decir, oye, podría hacer eso yo mismo, como si pudiera hacer mis propios cubos, puedo hacer estos rangos, y puedo contar cuántos hay en el rango. Y luego puedo usar la función de gráfico de barras para crear un histograma. Y eso, si es así, veamos cómo se vería eso que te dará una idea de las similitudes entre, de nuevo, un gráfico de barras y un histograma. Y también, a veces es útil hacer ese proceso para hacer tus propios cubos, crear tu propio histograma, porque si quisieras poner dos histogramas uno encima del otro, a veces es más fácil hacerlo con un gráfico de barras que con un histograma. Así que vamos a ver cómo podemos construir este histograma usando un método de gráfico de barras. Si tomamos nuestra información en el lado izquierdo, podríamos comenzar con el punto más pequeño, que sería 55. 55. Así que el 55 es el primer cubo, lo voy a bajar a 49. Sin embargo, solo para ese primer cubo, y luego voy a ir al 57. Y les mostraré por qué cuando hagamos la función, y a partir de ahí, vamos a seguir subiendo para el año 2000. Así que puedes ver esto, este rango va de 57 a 59, a 61, a 63. Así que todo lo que hago con una fórmula aquí es tomar la anterior a partir de este punto. 57.000 más 2000 es 59.000 más 2000 es 61.000 más 2000, es 63.000. Y si tuviera una fórmula aquí, que dijera que es igual a la anterior, más 2000, podría arrastrar esa fórmula hacia abajo, y nos daría todos nuestros números. Así que estos son los puntos de partida, excepto el inicio del primero en 55. Lo empecé a los 49 años. Así que debería haber dicho esto 55, luego 57 a 59, a 61, a 63. Ahora voy a tomar los puntos finales. Así que los puntos finales terminan en 57. Así que ahí está el 57. Y, de nuevo, voy a sumar 2057 más 2059 más 2000 a 61. Anexado, lo haría diciendo que es igual a la celda de arriba, más 2000. Y luego puedo simplemente copiar eso. Esa no es la única forma en que puedes hacerlo, también puedes escribir un par de estos números, hará una tendencia. Y deberías ser capaz de copiarlo y Excel será capaz de ver la relación, el patrón. Entonces, en cualquier caso, ahora están los dos, en Excel. Si voy a usar Excel para hacer esto, me gustaría obtener un cubo que esté etiquetado, como 55000, 57000, o 55000 a 57000, algo que se vea así, puedes escribirlo en Excel. Una forma de hacerlo es simplemente, por supuesto, escribir en la celda 49.00257.000. Tenga en cuenta, sin embargo, que debe tener cuidado al escribir números o cuando intente escribir algo que tiene como un igual o un más o algo así, donde no desea que realmente haga una función o un cálculo o lo cambie a un formato numérico, sino que simplemente ingrese lo que escribió. Así que a veces necesitas poner un apóstrofe antes de escribir algo para decirle a Excel, oye, mira, solo quiero que pongas lo que he escrito allí, no quiero que intentes hacer una fórmula a partir de eso. Sin embargo, incluso si lo escribes allí, sigue siendo un poco tedioso de hacer. Así que hemos puesto estas dos aquí bastante rápido, estas dos columnas, pudimos copiar las columnas. Incluso si tenemos columnas grandes, lo que nos gustaría hacer es hacer una fórmula. Así que puedo copiar la fórmula. Entonces, cuando tengo fórmulas que tienen como texto, pueden parecer bastante complicadas. Pero una vez que los haces unas cuantas veces, no son tan malos. Entonces, si quisieras hacer esto con una fórmula, en lugar de escribirla, se vería algo así como esto. Vamos a elegir lo que está en la celda en esta celda, que está representado por C17 aquí. Y luego lo que quiero poner es un campo de texto. Tengo que poner comillas a su alrededor. Así que esto va a decir, quiero que tomes lo que hay en esta celda. No quiero que Excel haga una fórmula, no quiero que sumes para sumar o restar ni nada por el estilo. Pero en lugar de eso, quiero que lo combines, es por eso que tenemos y quiero que tomes esa venta y luego entre comillas escribas el texto de solo un guión. Eso no es un signo menos. No quiero que restes las dos celdas de Excel, quiero que pongas un guión entre ellas. Y luego y la otra la siguiente pieza que es de 17. Eso representa esto, por lo que parece un poco complicado. Y con solo escribir allí, se puede ver en teoría lo que estamos haciendo. Pero en Excel, sería genial. Si puedes ser más rápido en hacer estas cosas, entonces, por supuesto, puedes hacer estos conceptos conceptuales rápidamente en Excel. Lo que te ayuda a entender las cosas más rápido, porque puedes practicar con ellas más rápido. Así que podemos hacer una fórmula para tratar de decir que hay en ese cubo. Ahora, claramente, podría entrar en mis datos. Y podría decir, bueno, los 55.000 en ese cubo, y luego puedo ir al segundo cubo y decir que es 57 a 59. Y puedo entrar aquí hasta 57, y contar los unos hasta llegar a 59, y así sucesivamente. Pero eso es tedioso. Así que, claramente, queremos ser capaces de hacer eso en Excel. Así que esta es otra fórmula de aspecto complicado. Pero si eres capaz de entender las fórmulas, entonces es bastante útil. Así que puedes ver lo que estamos haciendo en concepto. Y luego, si no harías esto en Excel, puedes hacer una fórmula de conteo sí. Entonces, lo que le estamos diciendo a Excel, quiero que selecciones todo este rango, y quiero que cuentes los números, lo que significa que no quiero que los sumes o los restes, solo cuéntalos. Si hay un if con una s, ¿por qué queremos que tengas múltiples condiciones? ¿Va a haber múltiples condiciones? ¿Cuáles van a ser esas condiciones? Bueno, quiero que cuentes todo lo que sea mayor que 1449.000, hasta 57.000 inclusive. Así que esas son las dos condiciones. Ahora, fíjate que cuando empiezo a sumar esta fórmula, podrías decir, bueno, espera un segundo, quiero cosas de 49.000 a 57.000 57.000 a 59.000 59.000 a 61.000. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el número es exactamente 59.000? ¿En qué cubo no va a estar? ¿Va a estar en este cubo? Y la respuesta que normalmente vamos a querer aquí es que quiero incluirlo en el cubo superior. Así que voy a decir que este cubo es de 57.000 a 59.000. Este cubo es en realidad todo lo que está por encima de 59.000, hasta 61.000 inclusive. Y por cierto, por eso puse 49.000 aquí. En lugar de 55.000 como el rango inferior, porque quiero que esté por debajo del rango más bajo, el rango más bajo. Así que puedo decir que quiero que recojas todo lo que esté por encima de este número. Y si pongo 55.000, entonces estaría justo en la línea igual a... Así que quiero que sean 49.000 en el primero. Y por eso tenemos esa diferencia. Y tendré esa diferencia en este primer cubo de lo que tengo aquí arriba. Bien, hagámoslo. Entonces voy a decir, voy a decir con tips. Y luego seleccionamos el rango. Ahora bien, este es mi argumento. Así que dijimos contar sí, seleccioné el rango con este argumento, ahí está el rango, y luego coma al siguiente argumento. Así que ahora, debido a que queremos tener mayor que, tenemos que usar las comillas de nuevo. Así que tenemos que usar la cita, mayor que la cita, y luego vamos a combinarla con y, por lo tanto, necesitamos el y el C-17. Y eso va a decir que quiero todo lo que es más grande que lo que está en C-17. El C-17, que representa estos 49.000. Entonces, si esta es la tabla que se está seleccionando, coma, desea contar todo lo que es mayor que lo que está en C-17, que es este 49.000. Ahora, si solo presiono Enter allí, tomaría todo, básicamente contaría todo, creo que son 51 números, porque todo es mayor que ese límite inferior. Pero tenemos la segunda condición, la condición de coma número 2, que va a seleccionar toda la tabla de nuevo, así que estamos rehaciendo la cosa, toda la tabla, la coma, la condición aquí, las comillas deben ser menores o iguales a. Ahora, fíjate que la primera condición era que solo necesitaba que fuera mayor que este número. No estoy diciendo o igual a y solo mayor que este, necesito que sea menor o igual que. Así que tenemos los dos símbolos. Y luego y, y luego el de 17, que representa los 57.000. Así que esa fórmula, aunque parezca compleja, nos da nuestro cálculo rápidamente, y luego podemos copiar esa fórmula. Y hará esto, hará el mismo cálculo tirando de las referencias relativas, este número y este número. En otras palabras, si voy hasta aquí, por ejemplo, tenemos la misma fórmula que acabamos de copiar y dice que la tabla cuenta el mismo rango si es mayor que C23, en lugar de C17. Porque tomó la referencia relativa aquí abajo. Así que ese es el 67.000 y luego la coma, la segunda condición de la tabla menor o igual que D23, en lugar de D17. Y D23 es el 69. Así que está diciendo, toma cualquier cosa que esté por encima de los 67.000. No, y luego arriba y hasta, e incluyendo 69.000. Como puedes ver, al hacer eso, hemos creado nuestros propios cubos. Así que ahora tenemos nuestros cubos en formato de tabla. Así que 1.719.15.7, 1 y 1.17.19.15.7, 1 y 1, claramente en formato de tabla. Incluso si entiendo exactamente lo que está sucediendo, no es tan fácil de ver visualmente, luego cuando lo convierto, por supuesto, en el histograma. Aquí hay un histograma que hicimos básicamente con los gráficos de barras. Así que ahora pueden ver que básicamente seleccionamos estos datos aquí, seleccionamos estos dos datos, e hicimos de esto el eje X que es esta lista de números. Y luego tenemos nuestro histograma que se creó con el gráfico de barras. Y puedes ver que si comparo eso con el histograma anterior, esto es solo una copia del histograma que teníamos arriba, es básicamente el mismo tipo de cálculo. Ahora, cuando haces el gráfico de barras, normalmente, como el de, 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 no es tan ancho. Así que estos son más delgados a menudo. Así que puedes, pero puedes personalizarlo y hacerlos más anchos, o eliminando el espacio entre las barras. Si así lo deseas, y tienes un poco más de flexibilidad con las barras, es más fácil voltear los ejes X e Y y cosas así. Y de nuevo, con un gráfico de barras, si tuvieras un segundo conjunto de datos, y quisieras poner dos tipos de histogramas uno encima del otro y tratar de colorearlos de manera diferente, y hacer un color como rayas o algo así. Así que puedes ver un histograma encima del otro, entonces esas son cosas que a veces es más fácil de hacer cuando conviertes los datos, para que puedas hacer un gráfico de barras con ellos. Ahora, tenga en cuenta que todo este proceso de hacer esta tabla, podría hacer que esto sea un poco más fácil usando una función de matriz. Así que podríamos hacer un proceso similar. Hagamos lo que se acaba de revelar. Así que este es solo el número final. Entonces, en lugar de tener el principio y el final de mis cubos de estos cubos, solo tenemos los números finales. Así que acabo de decir que 57.000 más 2000 son 59.000. Copié ese aumento hacia abajo 20.000, 20.000 hasta el final. Y luego, para obtener mis números aquí, en lugar de usar esta fórmula más compleja, podemos usar una fórmula matricial, que es una especie de técnica más nueva, un tipo más nuevo, que tiene ese factor de spiel. Entonces, en esta celda, dijimos que es igual a la frecuencia va, y luego tomamos nuestra tabla, esto se refiere a la tabla. Y luego, básicamente, nos referimos a nuestro de 33 a de 47, que representa nuestro conjunto de datos. Y luego, cuando presionas enter en la primera celda, básicamente derramará los números debajo de ella, así que cada vez que haga clic en cualquiera de estos números debajo de ella, se referirá a la celda principal, la celda en la que básicamente puse y, la función de matriz N. Así que estas son formas más elegantes y nuevas de hacerlo, sigo pensando que es útil conocer varias formas de hacerlo. Pero formas realmente ordenadas, realmente ordenadas y rápidas de poder juntarlas. Y a veces pueden hacerlo mucho más rápido, pero el punto es que el histograma y el gráfico de barras están relacionados de alguna manera. Y como digo, podría ser útil crear tus propios cubos a veces, y luego crear tus propios histogramas de tipo gráfico de barras, para aumentar la flexibilidad de lo que podrías hacer con los histogramas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!